Volvido a la ciudad de Cádiz, lo dijimos con las inversiones que nos parecían igual de lamentables que estés y lo decimos con estos presupuestos. Cádiz no se merece el abandono de la Junta, no entendemos cuál es la razón y desde luego si es una razón partidista, pues nos parece absolutamente injusto y desleal para la ciudadanía.